Cambiar los iconos o los iconos de los personajes. ¡Ay, miren esa Super Amy! ¡Super Amy Paladina! ¡Guapa! ¡Toma ya! ¡Qué bonita Super Amy Paladina, gente! Estaría muy bien que le diera con el martillo. No sé, puede que haga una versión nueva de este mod, pero... Pero que tenga su martillo en la mano, gente, para que siempre le esté golpeando a los villanos. ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren, aquí les hemos dado un nuevo video para ustedes hoy. Les traigo mods de Sonic Dash en el canal, gente. Ya saben que hacemos muchos mods de Sonic Dash en este canal. Para aquellos que no están suscritos, si les gusta mucho Sonic Dash, aquí subimos mucho, mucho contenido para este juego. Y bueno, ¿qué les traigo hoy? Les traigo el mod de Super Amy Paladina, que yo mismo he hecho, gente. Y sí, es Super Amy, solamente que no pude, lamentablemente no pude cambiar el icono del personaje en el juego. Pero sí va a estar muy interesante porque pude cambiar las animaciones. Van a ver hasta vuela y toda la cosa. Así que yo creo que les va a encantar. Y si es así, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y ahora sí, vamos a darle en jugar, gente. Pero no quiero jugar aquí, quiero jugar en otro escenario, gente. A ver, quiero empezar en Green Hill. Me gusta mucho Green Hill. O esta, esta, sí. Green Hill. Van a ver, gente. Van a ver. Aquí está, miren nada más. La animación, gente. La animación que tiene. Tiene, puede volar. O sea, bueno, no le he podido cambiar los efectos de las partículas, ni los, ni el bus, ni nada de eso. Porque todavía no descubrimos cómo hacerlo. Pero, miren nada más. Esa animación de vuelo, gente. Todavía no le puedo poner las partículas doradas como si fuera un Super Sonic, pero... O Super Amy en este caso. Miren nada más, gente. Ah, y como pueden notar, tiene una armadura dorada, gente. Ya no es plateada, sino dorada. Le he puesto una armadura dorada a Amy. La verdad, me ha tomado mucho tiempo hacer este mod. Aunque la mayoría piensen que es un recolor. Pues bueno, no solamente es un recolor. No solamente le he cambiado el color, gente. También le he cambiado las animaciones. Como pueden ver, corre y luego vuela, ¿ok? Y la animación esta, también vuela como Super Sonic. Aquí pueden ver que no está corriendo, sino que está volando como Super Sonic. Pero no tiene el aura todavía. El aura dorada no la tiene porque, gente, todavía no averiguamos cómo cambiarla. Aún estamos investigando cómo cambiar el color del aura. Y el color de las partículas. Pero bueno, pues, ya hemos llegado a un problema nuevo. Con la actualización de Sonic Dash que ha salido. Pero miren, esas botas, gente. Tiene una armadura dorada en las botas, ¿eh? Con la nueva actualización que salió en Sonic Dash, gente, cambiaron muchas cosas. En los archivos, en la programación y eso. Y ahora no sé dónde están los íconos de los personajes, gente. No puedo cambiarlos. No puedo cambiarlos en la nueva versión. En la versión antigua todo sigue normal. Sí puedo cambiar todo. Puedo agregar cualquier personaje. Puedo cambiar los íconos. Pero en esta no, gente. Ya no se puede. Ya no se puede. Pero no se preocupen que estamos trabajando en eso todavía con mi compañero TexGed. Que es el que me enseñó a hacer estos mods. Pero miren, estoy bien orgulloso de que pude cambiarle las animaciones, gente. Vamos contra Zaz. Pude cambiarle completamente las animaciones. Y también le podría haber cambiado las animaciones de los bailes estos. Pero siento que no es necesario. Ya que si se las cambia, si se las cambiaba, le iba a quitar el martillo. Y no quería que le pasara eso. Pero bueno, creo que hice un buen trabajo con la Amy, gente. Con la animación y todo. Porque puede volar. O sea, miren, corre y luego vuela. Ok. Está genial, gente. A mí me encanta cómo se ve como cuando vuela. Ya la vamos a ver de frente volando, gente. Se ve bien bonita. Y ya sabe que en todos los vídeos vamos a enfrentar. O todos los vídeos enfrentamos a dos jefes por lo menos, gente. Miren nada más. O sea, miren esta animación de volar. O sea, ya no está tiesa. No está tiesa. Eso es lo que más me gusta. Que no está tiesa como en la mayoría de mis mods. En esta vuela, gente. Y podemos hacer una super Amy normal y que también vuele y toda la cosa. Pero aún todavía no averiguamos la manera de cambiar los colores del aura, gente. Pero bueno, espero que lo podamos hacer. Y espero que también podamos cambiar los iconos o los iconos de los personajes. ¡Ay, miren esa super Amy! ¡Super Amy paladina! ¡Guapa! ¡Toma ya! ¡Qué bonita super Amy paladina, gente! Estaría muy bien que le diera con el martillo. No sé, puede que haga una versión nueva de este mod. Pero que tenga su martillo en la mano, gente. Para que siempre le esté golpeando a los villanos. Pero bueno, les decía que estamos trabajando en poder cambiar las partículas. Y también, pues, mi compañero TexGed va a investigar qué pasó con los iconos. ¿Por qué ya no se pueden cambiar? Y bueno, ojalá y lo podamos solucionar, gente. ¡Oh! ¡No! Aún así... Aún así yo voy a utilizar la versión antigua de Solid Dash. Que es la que siempre utilizo normalmente. Donde subo los monos todos tiesos. Los modelos 3D todos tiesos. Así que... Pues todo va a estar bien, gente. Todo va a seguir igual. Prácticamente igual. ¡Oh! Miren ahí el martillo. Está genial, gente. Me gustaría que los rayos fueran amarillos también. Pero lamentablemente... No sé cómo cambiar el color de esos rayos. Quizás hay alguna textura que tengo que cambiar. No lo sé. Lo averiguaré luego, gente. ¡Wow! Casi me caigo. Vamos. Un jefe más. Un jefe más. Y listo. Y ya saben... Gente, díganme sus ideas en los comentarios para hacer nuevos mods con sus ideas. Ya saben que siempre las hago realidad en este canal. ¡Woohoo! Y pronto voy a estar subiendo GTA V, gente. Estoy preparando el GTA V con mods de Sonic. Lo estoy preparando. Vamos. ¡A volar! ¡Woohoo! Al signo de pregunta, gente. A ver qué nos depara el futuro. De verdad me gustaría poder cambiar esta aura, gente. Pero no sabemos cómo todavía. Los rayos se ven geniales. ¡Oh! ¡Esperen! ¡Oh! No había visto hacia dónde... Hacia dónde era la dirección. Lo acerté completamente, gente. Fue pura suerte. Y ya llegamos a Sky Sanctuary. ¡Ah! Y por cierto, gente. Averigüé cómo cambiar las texturas en los escenarios. Así que ahora puedo hacer el escenario de Sonic.exe. ¡Ah! O sea, ¿qué les parece? ¿Puedo hacer un escenario de Sonic.exe? Y jugar con Sonic.exe. Y enfrentar... No sé. No sé quién enfrentar con Sonic.exe, gente. ¿A Fleetway? Puede ser una buena idea, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja! A Fleetway Super Sonic. ¡Woo! Vamos al jefe. Al último jefe, gente. No sé. Díganme en los comentarios qué opinan de esa idea. Que convierta a Green Hill en el... ...en el Green Hill de Sonic.exe. Juegue con Sonic.exe. Y me enfrente a Fleetway Super Sonic. Díganmelo. Yo los estaré leyendo en los comentarios. Ahora sí, vamos a enfrentar a Leckman con Super Amy Paladina. La guerrera dorada. ¡Au! ¡Ja, ja, ja! La guerrera dorada se dio... ...en todas las caras. ¡Ja, ja, ja! Pero qué mala entrada, gente. Qué mala entrada, ¿eh? Qué manera de humillarme a mí mismo. Muy bien. Vamos, Eggman. Ahora sí estoy en mi máximo poder, ¿eh? Ahora sí estoy en mi máximo poder. ¡Woo! También puedo hacer a Super Knuckles. Super Knuckles de la película y que huele. Puedo hacer muchas cosas, gente. ¡Woo! Muchísimas, muchísimas cosas. Eso no es nada. Eso no es nada, Eggman. Eso no es nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Woo! Ya voy a por ti, Eggman. Ya voy a por ti. Golpecito final. Golpecito final para acabar con Eggman. ¡No has acabado! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Casi me pasaba, gente. ¡Woo! Venga, 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 venga. ¡Eso es lo bueno que nos podemos esperar, gente! No tenemos un tiempo límite para darle a los blancos al objetivo, así que nos podemos esperar. Esa armadura dorada, gente. Se ve genial. Puede que haga un video de, no sé, los superguerreros dorados de Sonic Dash y que transforme a todos los caballeros de Black Knight en dorados. A todos los skins, todas las skins de Black Knight en doradas, gente. Claro que Sonic Excalibur ya está dorado, pero bueno, ya saben, todas las demás, ¿no? Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y ya saben, yo estaré leyendo los comentarios. Díganme qué opinan sobre todo lo que les he dicho. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!